Si paseo con mi amiga de la mano de la sila pero es de lo más sano Si todo el día por la calle voy cantando si no miras no te alteras y pasando Es tu chupa chup, tira pa' un lululu Que tú te vas, rey de a mí, tiririririripa ti Y si tú vas de super guay, más moderno es lo que hay Hasta los dientes vas de night Ay, no me estres, el beso y bye bye Tu vas que es súper guay Un trapo de no es de lo que vais Hasta los dientes vas de night Y te lo digo, mírate un poquito No vayas de dicho que ya no te aguanto más Se me loco pues yo veo la revista Y por eso no me creo la maldita Si te pego te guarda en el colegio Ay, mi niño pobrecito sin cerebro Eh, tú, chupachú, tira pa' un lulú Que tú te vas, rédame, tiriré, tiriré, pa' ti Que tu vas que es súper guay Un trapo de no es lo que hay Hasta los dientes vas de night Ay, no me estres, el beso y bye bye Que tu vas que es súper guay Un trapo de no es de lo que vais Hasta los dientes vas de night Y te lo digo, mírate un poquito No vayas de dicho que ya no te aguanto más Eh, tú, chupachú, tira pa' un lulú Que tú te vas, rédame, tiriré, tiriré, pa' ti Que tu vas que es súper guay Un trapo de no es lo que hay Hasta los dientes vas de night Ay, no me estres, el beso y bye bye Que tu vas que es súper guay Un trapo de no es de lo que vais Hasta los dientes vas de night Y te lo digo, mírate un poquito No vayas de dicho que ya no te aguanto más Súper guay Un trapo de no es de lo que vais Hasta los dientes vas de night Y te lo digo, mírate un poquito No vayas de dicho que ya no te aguanto más Vuelve a comenzar Juntos Sin mi